Bienvenido y bienvenida al Poder de la Oración. Hoy quiero compartir contigo una hermosa predicación cristiana titulada Tiempo de Oración. Pero antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de El Poder de la Oración, una hermosa comunidad. Comencemos. Hemos sido creados para vivir una vida en relación y comunión con el único Dios verdadero y viviente. La voluntad de Dios es que podamos relacionarnos con Él sin temores, sin tradiciones, sin sentirnos obligados, que podamos orar con todo el corazón diariamente. Oración es hablar con Dios confiadamente, es el diálogo simple que mantenemos con nuestro Padre Celestial. Sin dudas podemos hablarle y decirle cuáles son nuestras necesidades, dificultades, problemas, angustias y también nuestras alegrías. La oración nos da seguridad, nos afirma en nuestra fe, nos da fortaleza y a través de la oración derribamos fortalezas espirituales del maligno. Sé que va a parecer muy obvio lo que voy a decir, pero es claro. La oración tiene poder, pero para que la oración funcione debemos comenzar a orar. Debemos simplemente hacerlo con fe, abriendo nuestro corazón, con amor, diciéndole a Dios lo que de verdad necesitamos, pero primero agradeciéndole por lo que ya tenemos. No podemos esperar un milagro de parte de Dios si oramos a medias o si cuando lo hacemos no lo hacemos de corazón, lo hacemos por cumplir, por ver qué pasa. Hay que orar, pero con amor, con alegría y con muchísima, pero muchísima fe. La oración no es un peso, sino que alegra el alma. David oraba con la certeza de que Dios iba a responder y podemos reconocer cómo Dios a lo largo de su vida respondió a sus oraciones. Vemos también en las escrituras que Jesús oraba hasta que la respuesta de Dios llegaba a su vida. Por ejemplo, en Getsemaní dice la Biblia que oró tres veces hasta que Dios le mostró lo que debía hacer. Mateo 26, 44, 45 nos dice, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Cuando tuvo que tomar la elección de los discípulos, dice la Biblia que estuvo orando toda la noche. En el capítulo 6, versículos 12 y 13 de Lucas dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el caso especial, cuando fue acorralado para dar una sentencia de muerte a la mujer adúltera, él estuvo esperando la respuesta de Dios hasta que finalmente pudo liberar a la mujer de la muerte. Juan capítulo 8, versículos del 6 al 9 nos dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús nos muestra el ejemplo para que podamos seguirlo. Él en ese momento daba el tiempo necesario para recibir respuestas de la oración que tenía. Nosotros debemos hacer lo mismo, debemos esperar antes de tomar decisiones, pero lo más importante es orar con fe, orar con sinceridad. Nosotros oramos, no solo para que Dios sepa qué es lo que necesitamos, sino para saber qué es lo que tiene Dios para nosotros. David oraba por ejemplo y decía, enséñame tus caminos y esa es la manera en la que debemos hacer siempre. Hay algunas preguntas que planteé cuando estaba escribiendo este fragmento que quería compartir con ustedes y no es solamente para ustedes, sino también para mí, para todas las personas que estén escuchando esta predicación cristiana. Realmente nos estamos acercando a Dios confiadamente, oramos solamente cuando estamos en problemas, cuando necesitamos un milagro, oramos únicamente cuando estamos felices y cuando estamos mal nos olvidamos de Dios y hacemos las cosas mal y a como nosotros creemos que es lo correcto. Realmente tenemos la fe suficiente para confiar en Dios, para darle nuestra vida, para que logre en nosotros y nos enseñe el camino. Tenemos la humildad para aceptar cuál es el camino correcto para conseguir lo que Dios quiere para nosotros. No quiero que confundan mis palabras, no estoy diciendo que debemos aceptar el fracaso, que debemos aceptar todo lo que está mal en nuestras vidas. Estoy diciendo de que debemos primero confiar en Dios y confiar que ese es el camino que debemos recorrer, que cada cosa que ocurra en nuestra vida, sea buena o sea mala, es el camino que Dios nos pone. Ahora tenemos nuestros propios ideales, nuestros propios sueños, nuestras cosas maravillosas y tenemos entonces que trabajar de verdad para conseguirlas. Si trabajamos con disciplina, con esfuerzo, con pasión, con sacrificio, por todo eso que tanto deseamos por ese sueño que queremos, tenemos también que encomendarnos a Dios para que él nos guíe, para que él nos ilumine. No para buscar siempre el camino más corto a llegar a donde queremos, porque tal vez ese camino no es el correcto y va a estar plagado de cosas que nos van a llevar a un punto en el que no vamos a estar bien. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que tengas muchas cosas materiales. Dios quiere que seas feliz, que seas exitoso, que seas una persona respetable. Dios quiere eso, pero para conseguirlo hay que trabajar y hay que aceptar cuál es el camino. El camino no es el que tú estás pensando que es el camino correcto y ya, sino que el camino es el que Dios te dice que debes recorrer para cuando llegues allí, hayas aprendido muchísimo. Tengas una gratitud increíble con Dios y un reconocimiento hacia ti mismo por las cosas maravillosas por las que pasaste y puedas disfrutar cada una de las cosas maravillosas que puedas entonces haber conseguido mediante la disciplina, el esfuerzo y todo ese sacrificio en tus sueños. Pero recuerda que Dios es lo más importante y que Él es quien nos pone el camino y nos enseña qué es lo que debemos hacer y la forma correcta en la que debemos proceder. Quiero darte las gracias por haberme acompañado en esta predicación cristiana. Ha sido para mí un placer realmente compartir contigo estas palabras. Lo hago con muchísimo amor, con muchísima fe. Realmente es algo que disfruto muchísimo. Quiero invitarte a suscribirte a este canal, a que me dejes en los comentarios cuáles son tus plegarias y a que le des me gusta a este video y los compartas con otras personas a las que tú creas que les puede interesar este tema. Que Dios se bendiga y te llene de mucha, pero mucha felicidad.